Vámonos muchachos al resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo porque el DT del Porto explicó que le hace falta a Tecatito para ser un crack mundial y para triunfar en un gran club europeo y Gattuso también defendió furioso a Chucky Lozano de la prensa Empecemos con Tecatiño porque Sergio Conceizabo explicó que le falta mejorar a nuestro chavo para realmente llegar a su máximo nivel y triunfar aún más en Europa Es un termo más feo para esto, pero no puedo decir que es mejor no No, es un poco más egoísta, creo que sí, más asistencias no porque es un jugador que normalmente assiste y en el último juego el penalti es sobre él, él siempre da algo al juego tiene una fantasía, tiene una creatividad fuera del común Ahora, si pudiera agregar más goles es para eso, es lo que le decimos y entonces él viene acá para afuera y viene a decir la misma cosa que le decimos, pero está bien porque él es un buen chico, ya está y ayer fue día de entrenadores defendiendo con todo a los mexicanos porque Gennaro Gattuso también salió en defensa de Chucky Lozano ¿Cosa me devo rimproverar? ¿Se c'è qualcosa? ¿Cosa me devo rimproverar? ¿Que cambieresti? ¿Cosa me devo rimproverar? ¿Que puoi cambiare? ¿Dimmi te, 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 cosa? No, no lo so, pensavo, potevi sostituire Maximovic ad esempio ¿E perché dovevo sostituire Maximovic? E dopo lo perdevo, per due o tre settimane mandavo in down Capisci, questa valutazione che fai te No, che chiedo a te Ma è una domanda, se oggi vogliamo parlare di calcio, sta partita, non si può parlare di calcio, di che vogliamo parlare? Delle scelte di Lozano attaccante, di Maximovic, si deve andare a cercare il pelo nell'uovo, di che stiamo parlando? Ma te l'ho detto all'inizio che è difficile E mi fai la domanda, chi dovevo cambiare, chi dovevo cambiare C'ho Petagna che ha fatto tre partite, giochiamo ogni tre giorni, non ho due attaccanti che mi mancano Se rischia che si fa male, non ho più l'attaccante Lozano oggi ha creato la messa in difficoltà E dopo mi dice di Maximovic Dai, facciamo i bravi, parliamo di calcio e non parliamo di altre cose Dai E con questa defensa furiosa De Rino Vamos con la pregunta del dia muchachos Creen que Chucky Lozano Ya está en su máximo nivel Oye, Naro Gattuso Nos va a sorprender otra vez Y lo hará mejorar Aún más Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti